de manera inevitable, no solo la gente en las calles, sino personas un poco más arriba le han dado una interpretación al desahogo del Dr. Nastra y a Lofoque y sus lágrimas, en las cuales yo en particular creo, pero sobre todo en las de Nastra, porque Santiago Matías es una persona de psicología muy compleja. Tiene lo que en la disciplina del comportamiento se llama capas, capas de humanidad. Santiago Matías no es una persona lineal. Señores, miren, el hecho de que este suceso trágico en donde Joshua Fernández vio su vida totalmente, comprometida. Que por cierto, atentos, porque vamos a detallar con cada variable explícita lo que pasó esa noche, porque tenemos en primicia el acceso a la fuente o a las fuentes. Atentos a eso que estará disponible en otro de nuestros canales. Pero miren, hay un hecho que, caramba, que afecta la credibilidad de ese desahogo, de esa ruptura del silencio, y lo voy a exponer porque se está hablando bastante en nivel medio y sospecho que alto. Y es el delay que hay desde el 16 de abril hasta hoy. O hasta el sábado que transcurrió antes, ¿no? Evidentemente de esta semana en donde el tema estalló porque la gente desconoce que fue el fin de semana cuando se dio la entrega del hijo del doctor Nastra. Y un hecho que voy a dejar caer así como quien no quiere la cosa es que la policía se pone en contacto con el doctor Nastra y le pide que por favor entrega al muchacho. Y Nastra lo envía con familiares. Él no hace acto de presencia en la entrega. Según se nos ha informado, lo envía con la madre. Ahora bien, inmediatamente usted se entera de eso, surge una pregunta. ¿Cómo es que la policía, un mes después, decide hablarle o llamar al doctor Nastra y decirle, entrégalo? Y aquí hay un hecho que no deja bien parado o bien parada la postura de Alofoque Media Group y es lo siguiente. En ningún momento se le informa a la familia de la víctima del proceso. Y sin embargo, la primera vía de comunicación de la cual tenemos conocimiento porque ya se hizo público fue con la familia de uno de los involucrados. En este caso, el doctorcito. Yo no voy a hacer ninguna acusación. Nunca ha sido mi estilo. Ahora, simplemente voy a dejar aquí dos hechos. Por un lado, a la familia de la víctima nunca se le informó. Y eso no lo digo yo, lo dice un tío. Y en el testimonio de la madre, usted también, usted ve esa queja. Y la primera línea de comunicación de la cual tenemos conocimiento público es hacia los familiares de uno de los presuntos implicados en esa agresión, asalto, atracos, como usted quiera llamarle. Eso inevitablemente conduce a la sospecha de que no solo se sabía del hecho, sino de que se trató de buscarle un bajadero por no decir otra cosa. Entonces, ese timing que se da tan prolongado de un mes a muchos les deja el sabor de que alguien estaba entorpeciendo ese proceso. Y de inmediato, los sospechosos resultan ser los elementos que tienen poder. Que en este caso serían Alofoque y el doctor Nastra. Es un asunto delicado. Repito, primera línea de comunicación que se hace pública con la familia de uno de los implicados. De inmediato, cuando uno escucha eso y al mismo tiempo se entera vía a la familia de que a ellos en ningún momento se le informó nada y que se enteraron, y esto es más delicado todavía, se enteraron porque alguien en el proceso les llamó y les dijo, cojan para acá, que aquí está pasando algo raro, cojan para acá. Y cuando llegan, se encuentran con la sorpresa que ya todos conocemos. Entonces, la pregunta del millón que uno se hace es, ¿qué incentivó al final a que se activara la tecla de pedirle al doctor Nastra que entregue al muchacho, a su hija, al doctorcito? Son preguntas que cuando uno las trata de responder a la luz de las cosas que sabemos, inevitablemente generan sospecha, pero no cualquier sospecha. Generan el peor tipo de sospecha y eso nos lleva a colocar al menos en entredicho las lágrimas de Santiago Matías. Yo pudiera comprender plenamente al doctor Nastra. En esa situación, no creo que haya mucho margen para usted estar de simulador, en lo absoluto. Tendría que ser el caso de un tipo de persona que no es Nastra, que es una persona, o sea, eso de usted tener la capacidad de simular en ese tipo de situaciones, ya eso le corresponde a sociópatas. Y ese no es el caso de Nastra. Ahora bien, ¿se dio al ofoque a su ego o hizo lo que hizo por solidaridad? Ya él estaba al tanto de la conducta arbitraria del doctorcito. Y lo estaba porque eso ya, eso está expuesto ahí. Ya muchos de ustedes se han topado, no solo con el video de la llamada que le hace al ofoque al doctorcito, sino con una agria discusión entre Nabil, al ofoque y doctor Nastra por la crianza de su hijo. No pongo el video porque la plataforma al ofoque Media Group es muy agresiva con el copyright y por cualquier quítame esta paja, te manda un strike. No estoy criticando eso. Sé que es un negocio y sé que viven del contenido, pero de seguro que ya ustedes han visto esa discusión que se da entre Nabil al ofoque y el doctor Nastra. Nabil y al ofoque recriminándole al doctor Nastra, que él es muy complaciente con su hijo. Lo cito porque eso está ahí. Ahora bien, señores, es inevitable la sospecha y al ofoque y lamentablemente, doctor Nastra no se van a salvar de que la gente sospeche que ellos sabían del tema y que fueron ellos los que todo este tiempo trataron de entorpecer ese proceso. Obviamente, de manera inútil, porque más temprano que tarde eso iba a explotar como en su defecto lo ha hecho. ¿Qué tan genuinas pudieron ser las lágrimas del ofoque en torno a la tragedia como tal? O más bien fueron sus lágrimas por la derrota de algo que él trató de remediar sobre la base de que él se sentía poderoso. Ojo con algo, no fue que él se sobreestimó. El estúpido se sobreestima, se sobredimensiona en sus facultades, pero lo que al ofoque hizo fue básicamente proceder porque él entendía que podía resolver ese asunto. Explota como tal lo que él no quería, se siente derrotado y de ahí su pena. Esa puede ser también una hipótesis porque créanme, no es lineal la psique de Santiago Matías Salofoque. Quedará la sospecha a raíz de que no tiene respuesta el timing de este hecho. Un mes y alguito, un mes y horas, es mucho tiempo, ojo, es mucho tiempo, cuando ya se tiene, por ejemplo, el dato de la placa. Daría la impresión de que eso se mantuvo en hall, en inercia. ¿Qué hizo que finalmente caminara? Aún falta por responder esa interrogante. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución, pa' que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Y es de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Nuestros ministros se hacen famosos por hechos que no son positivos. Esa suele ser la práctica habitual en República Dominicana. Pero tener más mala suerte aún es cuando usted ha hecho algo positivo y un hecho trending opaca eso. En este caso, lo que ocurrió con el doctorcito, figuras involucradas con Malofoque, doctor Nastra. Pero hablo de la construcción, que es algo positivo, de la autopista de Lámbar. Que el Ministerio de Obras Públicas ha abierto una especie de licitación. Y yo voy a poner mi granito de arena como crítica constructiva. Yo espero que en esta ocasión, ministro de Ligna Ascensión, tengamos también rostros o nombres nuevos de constructoras dominicanas trabajando en este ambicioso proyecto que tendrá un costo de unos, oigan esto señores, 400 millones de dólares. Más de 400 millones de dólares costará esta autopista que va a unir de manera, yo no diría decente, sino más bien, al menos en teoría, de manera placentera a Puerto Plata y Santiago. Un asunto ambicioso que yo quisiera ver, no sé si sea posible eso. Culminar a esa obra antes de que a este gobierno le toque entregar, en caso de, o antes de que culmine este periodo, sería lo más saludable. Yo no sé si eso es técnicamente posible, pero la autopista de Lámbar es un proyecto con el cual este gobierno planea dejar una obra al nivel de la autopista de Punta Cana y al nivel de la circunvalación de Santiago, una obra que yo solo puedo calificar con el epíteto de estupenda. Ojalá y esta, esta autopista supere a la de Punta Cana y a la de Santiago en sí. ¿Por qué? Entonces tendremos, o nos daremos el lujo de tener tres grandes autopistas. Me parece una muy buena noticia del ministro de Ligna Ascensión. Bueno, vamos a ver si esto se puede terminar en lo que queda de gobierno, para uno arrancar para allá y ver, ah, hacerlo un video como hicimos con la de ASO, coger para allá con el dron y todo eso, conducir la autopista y dar nuestra primera impresión de esa experiencia. Así que esa es una buena noticia que queda solapada por la tragedia de Joshua Fernández, el joven que pierde la vida a manos de dos jóvenes también que andaban en compañía del doctorcito y el taxista Daniel Ramírez. La quinta pata, hablan de todo pero no como todo, suscríbete a La quinta pata ahora mismo, Fernando González, Mario Herrera, Edwin Cruz y José Maracayo, pero para que sepas de qué va La quinta pata, te dejo con un fragmento de unos cuantos minutos de uno de los tantos contenidos que hacen en su canal de YouTube. Gracias por tan excelente contenido, eso está raro, en la vaina de Iquete Tamar y vaina, qué maldito excelente contenido. Excelente contenido. Por Dios, pero qué calidad de oyente. Míritu. Vamos. ¿Y tú oíde los otros que hablan de otros mismos? Y está expreso lo que ayer otra vez. Lo que es lo que me gusta es que José Maracayo desconfía de todo, pero eso es bueno, ¿verdad? Eso exige, eso exige mucho, lo más cercano a la perfección. Bueno, señores, no se durmió por los periodos de Twitter anoche, hubo una sala, ustedes conocen las salas de Twitter, ¿verdad? Sí. Bueno, hubo una sala anoche de delatores, se descubrió una conspiración de altos ribetes, de sicarios, de la palabra, de la palabra virtual, que los sicarios antes, los sicarios antes le decían, ¿no?, a los periodistas, ¿no?, con la cabeza mueblada, que escribían, ¿no?, con, digamos, de forma paga. Pero ahora, lo voy a decir así, o sea, son unos seres de animales que están en esa selva de Twitter y nada. En definitiva, Mario va a explicar esto y lo que yo pienso es que este gobierno no sabe ni hacer las cosas malas. O sea, no sabe hacer bien las cosas malas. O sea, no sabe hacer bien.